Pa' qué sirven las guerras, voy a entrar en paro Estoy clavado en un bar escuchando a Calamaro Se fue con un niño pío, de esos que viste en caro Y hace donde vive, hace mamón, le daño el carro Un amor de música ligera ¿Quién iba a pensar que eras una persona? Que daña y que engaña y traiciona Eres más complicada que la música de Arona Mi placa me clava, puñale en el cora Me tienes como un perro esperándote mil horas Familia, ¿cómo están? Soy Gabriel Roa Bienvenidos a mi podcast con nosotros Maipel, bienvenido compadre Hermano, muchas gracias por el recibimiento Estoy muy contento de estar acá Es tu casa Gracias ¿Maipel es tu nombre? Maipel, no, es mi nombre artístico Mi nombre es Sebastián Le puse May porque mi hermano y yo siempre nos decíamos Maidogi Maidogi Maidogi, sí, como mi perrito Entonces al final quisimos ponerlos un nombre diferente Mi nombre es Sebastián Pero yo como que hay muchos Sebastián Muchos artistas que se llaman Sebastián No, todavía es Sebastián Ya atrás, ya es Villalobos Entonces bueno, pongámonos May Pero May está muy corto Vamos a ponerle otra cosa Y mis apellidos son Pedraza Pedraza Peñalosa Entonces yo le puse dos P's La E Entonces Maipel quedaba como mucho ahí Entonces nos vamos a meterle una L ahí para que suene más bello Maipel Maipel Así que ¿Dónde naciste? En Socorro Santander, Colombia Ok, 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 ok ¿Qué edad tienes? ¿Estás sin chavo? Soy, tengo 24 ¿Y tu hermano cómo se llama? Mi hermano se llama Roger Él tiene 27 Lleva tres añitos Y con él fue que crecí aprendiendo a tocar guitarra Él fue el que me dio mis primeras clases de música, la verdad ¿Está aquí en Roger? No, mi hermano no está acá, está en Colombia Ok, ¿con él empezó el sueño de...? Ajá Del canto, comenzamos, bueno, comenzamos cantando juntos De hecho, en concursos y festivales de música andina colombiana Ya luego pues cada quien tomó como su rumbo Porque él canta música popular Está también como en su onda Y yo le estoy metiendo ahorita al pop, al pop rock Y haciendo unas fusiones bien chéveres Está bien padre tu guitarra, el color de la guitarra está... Gracias, no, está súper linda Gracias No había visto una guitarra así, está muy bonita Sí, está súper linda Está padre el color ¿Tú las cogiste? Sí, sí, sí Sí, este color es de mis favoritos Un azul como perlado Sí, sí, sí Uy, deben ser unas buenas rolas de ahí, ¿no? Sí, sí, sí Buena inspiración, la verdad Una rola que no sea tuya Que los puedas cantar ahorita Claro, ahorita Tengo un artista mexicano Que el que te guste Que digas, wow, tiene onda De una, de una, claro que sí Bueno, hay una canción Que a mí se me van los nombres mucho O cántala A ver Ay, ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Pascualte Sorte Ajá En tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Bueno, la canción es bajita Yo normalmente le pongo un capo acá Que lo tengo en el estuche Si quieres ahorita le pongo el capo Para que me quede más altita Pásenle, por favor ¿El capo? El capo El capo traste Entonces uno lo pone acá Y ya, pues Como él canta abajo El tono de voz de él es Es bajito Entonces, claro La canción es el tono original Es este Ay, ya dime Si tú me quieres Por favor No, ese tema me encanta De hecho Yo la dediqué Yo la dediqué Es una rola Es una rola increíble Que la canta ahora el Julio Don Álvarez también Está cantando ¿Ya lo viste con él? Bueno, varios artistas No, ese no lo he escuchado Escuché la versión Está en el estuche Ah, ok Van por el capo entonces Ok, sí Sí, es una canción increíble Es que se me va el nombre De ese artista Este, ay, se me fue también Pero Las fuentes de artista Ed Maverick Ed Maverick Ed Maverick Gracias, gracias Sí, sí Muy buena rola Entonces, naces en Colombia Tienes 24 años Roger, tu brother Es quien te ayuda también A ser este sueño de cantante Sí, con él comenzamos Este sueño de cantar De la música Y bueno Ahora estoy viviendo Un proceso Y una etapa En mi carrera musical Muy bonita Donde estoy empezando A tocar mis sueños Y todo lo que Visualicé desde muy pequeño ¿Por qué las uñas pintadas? Me encanta ¿Sabes qué? No sé Yo cuando me quito el esmalte Y ya siento que estoy incompleto Siento que me da como Un style más chévere Como que va más Como con mi personalidad ¿Y el ¿Cómo se llama? ¿Piercing? Esto es un piercing Un septum También Bueno, de hecho Es que me quiero hacer Quiero hacer un par de tatuajes ¿Sabes? Pero yo también actúo Entonces No No he podido hacérmelos Por los castings No Como que no ayuda mucho A la hora de que te escojan Para un personaje Entonces ¿O sea un tatú siempre frena? Sí, claro Para la actuación Sí, sí Bueno, depende Si tengo uno chiquito Pues no mucho Pero Pues tampoco aguanta Hacerse una letra Pues ahí La verdad Si me gustaría Tatuarme todo el cuerpo Pero Voy a esperar un poquito ¿Tienes tatuajes actualmente? No Cero tatuajes Estoy limpio ¿Cuál sería el primero? El primero Uy, me quiero hacer un tatuaje Acá en el pecho Que diga Acá en el pecho Tengo muchas ideas De hecho Siempre que veo cosas O que siento cosas así Cuando estoy en mis momentos más Como más sensible Escribo todo Escribo todo Y tengo un par de De cosas que quisiera tatuarme Entre No sé Como elementos Y palabras también Que me gustan mucho Que quisiera tatuarme En mi cuerpo Porque Me gustaría recordármelas siempre Una de ellas Podría ser como No sé Resiliencia O existencia Son palabras Que me tocan mucho Y desde muy pequeño Las están muy presentes ¿Ha sido fácil tu carrera? O sea Tampoco Es un poco Llegó el capo Llegó el capo Gracias En el arte La verdad La vida es un poco Diferente ¿No? A las demás profesiones De hecho Yo también soy ingeniero industrial Ok Pero soy muy Soy melómano La verdad Entonces El capo va Que en alguna Es depende Si lo pongo acá Más atrás Queda más bajito Normalmente El tono original Es así En do Si lo pongo acá Vendría siendo Un tono Más alto Pero como está Bien bajita la canción Entonces siempre lo pongo Por acá Esta ya es tu estilo Como la vas a tocar Como es tuya Si eso Como mi tono Es como mi tono Me voy a cantar un pedacito Dale, dale Ya dime Si quieres Estar conmigo Si mejor Me doy Tus besos Dicen Que tú Si me quieres Pero tus palabras No Ay, al chile Yo hasta moriría Por ti Pero dices Que no Ay, ya dime Si tú me quieres Por favor Hayas sufrido Hayas sufrido Y me he empegado Tanto Por tu amor Y en la noche Especial para mí Especial para mí Dime por qué Me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes De Ortiz Eso Wow, wow Qué bonito Te metiste al personaje No, esta canción Me toca mucho La verdad ¿Por? Cuando No sé Cuando me la aprendí De recuerdo Que yo apagaba Todas las luces O sea La escuché en pandemia Y me tocó mucho La letra Porque estaba viviendo Una situación así Súper Súper sensible Con una novia Que tenía Y la escuché Y yo Bueno, me la tengo Que aprender De hecho Me costaba un poquito Un acorde acá Porque se parece mucho Al do Estoy aprendiendo También a tocar guitarra Entonces claro Me costaba un poquito Este acorde Porque los dedos Tenía que hacer como aquí Y aquí al mismo tiempo Entonces como que No me cuadraban Entonces yo apagaba la luz Dejaba una velita En mi habitación Allá en Bogotá Y tocaba así Y la tocaba En todos los tonos posibles Hasta que ya me salió ¿Quién te tronó? ¿Por qué estabas tan sensible? ¿Con esta rola? ¿Qué hiciste Para terminar esta relación? Mira, ¿sabes? Siento que la canción Me tocaba de lleno Era una Una persona Como que Como que sí estaba Pero como que no estaba ¿Sabes? ¡Qué duro es eso! De hecho No sé Siento que en ese momento Era la primera vez Que vivía algo así Porque Porque nunca me ha pasado Normalmente Uno es el que Tiene redacción Relaciones O encuentra gente Y como que De repente Le dejas de hablar Y como que sí Como que no Pero eso Lo hace uno Así Cuando se lo hacen a uno Le toca el ego A uno De hombre duro Y te traía desestabilizado Sí Entonces yo me sentía Súper raro Sí Porque se va O se queda Se queda Entonces para eso Es como que dice Ay, ya dime Si tú me quieres Por favor ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? La verdad No Es una persona Que yo veía Así como Re imposible ¿Sabes? O sea Con una expectativa Sí Yo decía Como que no Yo jamás Voy a poder estar Con esa persona Como que A lo mejor No sé A veces uno No tiene mucha fe ¿Qué te gustaba de ella? No sé Es de esas personas Que obviamente Físicamente Yo la veía Y yo decía Como así Increíble O sea Me encanta Su cara Sus ojos Todo Entonces Siento que Eso me inspiraba mucho Y esta canción La escuché en TikTok De hecho La escuché en TikTok Y todas las Todos los videos Que habían en TikTok Eran así De gente como En su cuarto En su habitación Y la parte Que dice Este Y en la noche Que las estrellas salen Ay yo pienso en ti Mi amor Me tocaba Me tocaba Esto Me tocaba Yo siempre Bueno Todas las noches Estudio guitarra Y me gusta Tomarme una copita De vino Porque le cogí Mucho gusto al vino Ahora que estuve Viviendo un par de meses En Buenos Aires No me gustaba el vino Pero ahora sí Tengo que tener Mis botellitas Ahí en la nevera ¿Cómo se llamaba Esta niña? Se llamaba María María Qué bonito nombre María Sí, súper lindo ¿Te gustaban sus ojos? Sí, me contaba Sus cejas Más que todo Su pelo Su carita Su carita Su sonrisa Su carita Su sonrisa Sí Bueno, la sonrisa La verdad es lo que más me mata a mí ¿Cuánto tiempo duraron? Es que eso fue muy extraño Fueron como dos años ahí Entre un ir y venir ¿Sabes? Entonces ya era como Bueno, dime si sí O qué hago O estoy por otro lado O jugamos a esto los dos O qué hacemos ¿Tú tomaste la decisión de terminarla? Sí, claro Porque ya me sentía muy incómodo Estando ahí como Sí, como que tampoco podía reclamar ¿Sabes? Como que Si soy o no soy O dime si me quieres o no Si me entiendes ¿Dolió? Sí, sí, dolió un poquito Pero ¿Un poquito o muchito? Un poquito, muchito ¿Cuánto tiempo tardaste en salir? No sé Como unos dos meses La verdad es que Siento que nosotros Los cantantes Los artistas Bueno, la gente que hace arte Somos como muy sensibles ¿No? Somos muy sensibles a todo Y de hecho por eso es que Nos gusta crear Y aprovechar como esos momentos Para hacer música Yo que sé La gente que le gusta pintar Artistas Aprovechamos siempre Esos momentos de vulnerabilidad Para sacar lo mejor de nosotros ¿Qué estás promoviendo ahorita? ¿Qué tienes nuevo? Hablando de Ahorita De esta gran creatividad Sí, sí, sí Bueno Ahora estoy muy contento Estuve hace un par de meses Acá en México Hace como cuatro meses Trayendo un sencillo Que se llamaba Bosa Ahora estoy trayendo Mi primer hijo Es mi primer álbum Ya con nueve canciones Bien contento De poderlo traer acá A México Es un sueño para mí Poder sacar mi música A otros países Entonces estoy bien contento Se llama La Última Bala La Última Bala La Última Bala ¿Qué pusiste? En Medellín En una sala En tu recámara En el estudio En el estudio Sí En el estudio La verdad es que cuando Cuando nos metemos al estudio Nos gusta también Tomarnos Unas chelas O unos vinitos Y nos abrimos mucho Cuando componemos Más que todo Entonces Empezamos ahí Cada uno Como a A tirar historias Me gusta mucho Porque somos muy humanos A la hora de escribir Es como que Está afuera Dejamos afuera Como esos miedos Como que igual Todos tenemos Muchas historias Por contar Y hay que aprovechar Eso para ser músico De lo que escribiste tú Lo que te La parte que te corresponde Es Vivencia Personal Sí Sí Ahorita que la cantes La verdad es que yo soy bien Yo soy bien enamorado Ahorita Ya somos dos Ahorita que la cantes Nos puedes decir Cuál es la parte tuya Claro Claro Esto es mío Dale Dale Venga Fíjate No me pidas Que yo sea otra persona A una playa No vuelven las mismas olas Tanto tiempo gusta No te están más sola Ya no soportas Estar conmigo una hora Se te coló algún recuerdo En los ojos Fumar no excusa Que los tenga rojos He sentido tanto aire Entre nosotros Las cicatrices Dicen que estuvo roto Que quizás un podcast Sálve lo nuestro Otra vez tu padre Y sus tontos ejemplos Que soy un cobarde Que nunca me arriesgo Dime cuál de ellas Tiene el tal hombre perfecto Aunque no creas Hay un tú y yo Pa' que esta vida Si no es con vos Saltemos al vacío Los dos Y pa' la mierda El resto Tuve que perder la razón Sacar el corazón De prisión Baja el pulgar Y mata el amor O sigamos con esto Sabes bien Prefiero ser sincero No quiero dejar de irte Y dame besos Derrite mi hielo En esas noches tristes Aunque no creas Ahí junto y yo Pa' que esta vida Si no es con vos Saltemos al vacío Los dos Y pa' la mierda El resto Ahí tuve que perder La razón Sacar el corazón De prisión Baja el pulgar Y mata el amor O sigamos con esto Guau Que buena rola Me quedé clamado Esperando más Y Tal vez un podcast Tal vez un podcast Salve lo nuestro Guau Tal esa Esa línea No Está bien Está bien linda esta letra La verdad Este De hecho Desde que salió Desde que estábamos Componiendo El álbum Yo dije como Bueno esta canción Quiero que sea como El focus track Del álbum Y que el álbum Lleve El mismo Nombre de la canción Por eso el álbum Se llama La última bala Por la canción Que se llama La última bala Porque tal vez Se pueda salvar La relación Así es La última bala Es una canción Totalmente dedicable Tal vez con esta rola Muchas relaciones Se salven Claro Claro Mira La última bala Es la última esperanza La última bala Es la última esperanza Que tienes Ya tú no tienes Nada que ver La responsabilidad Está en la otra persona Como que ahí tiras La última bala Ella verá Si la relación sigue Si las cosas siguen O si se acaban Pasando Entonces es como Tu última bala Hay un refrán Aquí en México No sé si en Colombia También lo conozcan O lo conozcas Ya ves que dice Voy a quemar Voy a quemar mi último cartucho Ah bueno Sí Así es Ese es un título Para una buena rola También Uy sí sí El último A quemar mi último cartucho Una buena frase Para una canción Vamos a escribirla juntos Aguanta Vamos a coeditar Qué bueno A componer Se fue Que meternos al estudio La verdad es que Un buen vino Me gusta mucho Me gusta mucho Componer en el estudio Pero Hay muchos lugares También que me inspiran mucho De hecho cuando estoy En mi cuarto Solo Es como que Ahí Ahí estoy Bien OVNI Presente Como que Sí me siento El estudio Te inspira Para Sí Si te dejaras Solo estos segunditos Para quienes Están Bien Escuchando En el podcast O no Nos están Viendo El estudio Está bien padre Y te voy a poner A prueba Con esa El último cartucho Ok Pudieses Meterte Muy ópnico Me dijiste tú Muy Bueno Cuando estoy Más que todo Me pasa mucho Cuando estoy solo ¿Sabes? Por eso me quedo En silencio Si pudieras Componer un Un pedacito De la rola Si me siento Observado No me va tan bien Ok Pero sí No pero Sí hay muchos lugares También me gusta mucho Salir como a los parques Los parques Me gusta leer mucho Los atardeceres También soy bien playero Entonces Cuando estoy en la En la playa Ahí ¿Cuál es la playa Que más te gusta? La playa Bueno En Colombia Me gusta mucho El Tayona Park ¿Sabes? Es Me encanta Ese parque Tiene unas playas Hermosas Y de hecho Quiero ir en estos días A Acapulco O a Cancún Wow De hecho Hay mucha gente Que viene de Colombia Y vienes A Cancún Porque dicen Que es una playa Súper bonita Muy bonito Acabo de estar yo En Ixtapas y Guatanejo Wow Que atardeceres En donde En Ixtapas y Guatanejo Eso es Es guerrero Es muy parecido A Acapulco Con la diferencia Que no hay gente Ok Y es una cosa divina Al atardecer En Ixtapas y Guatanejo A una hora En avión De la Ciudad de México Ah Está igual de lejos Como Cancún Más o menos A Cancún es un poco más Ah Es más lejos Ah bueno Acapulco es más corto Como 45 minutos O los mismos 45 Ixtapas y Guatanejo Te recomiendo Wow Ay que chimba Gracias Cancún es más internacional Ixtapas y Guatanejo Hay más gente de Michoacán Está más pegado a esa parte Y acá Acapulco es como más Los que vivimos en la Ciudad de México Ok Porque me dijeron Que estaba como a 4 horas De acá En autos En coche Sí En autos Que bueno Sí me voy a pegar Una escapadita Al fin de semana A ver que Dale Te la vas a pasar muy bien Va divertido Ojalá ¿Drogas? ¿Drogas? ¿Alcohol? No cero ¿Sano? Sí soy muy Muy tranquilo Pues sabes que Uno siempre está como Tentado a eso Y tengo muchos amigos Y de hecho Casi Toda la gente Que está metida En el mundo de la música Le gusta como Estar ahí Como con su recreo De las drogas ¿Tú respetos? Sí Yo la verdad Muy tranquilo Cuando estaba más chiquito Se me dio por probar Y Y no me gustó Entonces como que Está bien ¿Tu papá Cómo se llama? Mi papá Se llama Jorge ¿A qué se dedica don George? Él es publicista ¿Qué? Y trabaja en el acueducto Del pueblo donde nací En la planta de acueductos De tratamiento de agua Guau ¿Se siente orgulloso don Jorge De ti? Uy la verdad que Yo creo que sí Mi mamá siempre Ellos son separados Pero Mi mamá siempre dice No sé Su papá Se va a inflar allá Como un sapo Así De orgullo Pues Y la verdad Sí me gusta mucho Darles Darles buenas noticias Porque sé que Se lo merecen Porque Se la han sudado Bastante Para sacarnos adelante Y Quiero hacer muchas cosas Creo que no he hecho Ni el 1% De las cosas Que quiero devolverles Y más que todo Como que sean Cosas gratificantes ¿Tu mamá Cómo se llama? Luz Marina ¿Cuánto tiempo llevan separados Luz Marina y don Jorge? Como 8 años ya 8 años ¿Pero hay buena comunicación? Pues De hecho Hay algo muy Muy chistoso Que pasó Hace un par de meses Porque ellos no se hablaban Ellos no se hablaban Y Viven en el mismo pueblo Entonces Sabes que un pueblo Es súper pequeño Entonces Se cruzaban Y Como así Como que podían ir En la misma hilera Y si se veía Uno al otro Se cambiaban De hilera Es muy raro Es muy chistoso Yo le decía Como Dejen la Dejen la bobada Y mi hermano Hace poco Se graduó también De la universidad Allá Y Claro Pues al grado Si tenían que ir Los dos Para la foto Y así Y se encontraron allá Y después de tantos años Sin hablarse Les tocó hablar Y ahí Empezaron a hablar otra vez Normal Chévere Y yo como Bueno papi Pero hagan las paces No sé Por lo menos Para que se hablen O sea Está bien Normal Cada uno Tiene ya su pareja Todo está bien Y así pasó Ya luego que fui yo Para mi cumpleaños Un mes después Como que papi Vamos para la casa De mi mamá Porque vamos a partir Una torta Y súper bien Una torta Es como un pastel Un pastel Aquí en México Ah bueno Sí Un pastel Un pudín Ok 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 Y si fue de tu papá Y si fue de mi papá Obviamente Mi papá así temblando Y yo Papi Que tiembla Es un perro Así con feo No hijo Es que me siento raro Pero O sea No se sentía mal Era como algo incómodo Claro Porque estábamos Con la familia De mi mamá Y las cosas Entre ellos No terminaron tan bien Entonces más que todo Era por eso ¿Y te sentiste feliz En tu cumpleaños? Claro No ¿Qué sentiste? Uf Yo cuando estaba pequeño Veía las cosas Muy bien Muy normales Veía que era una familia Pensaba que era Como una familia diferente Yo siempre veía A mis amigos Que su papá por acá Su mamá por allá Estaban separados Pero como la pasábamos También O sea Con lo poco Que teníamos Pasábamos muy bien Y disfrutábamos Pasábamos súper rico Y yo decía No Esto es una familia diferente No sé Como que no Nunca va a pasar eso De que se van a separar Entonces de verdad Si me pegó Un poquito mucho Un poquito mucho Cuando Cuando Te tenías como 15 años Sí Estaba No Sí Más o menos Más o menos 15 añitos Y yo la verdad Era un niño muy tímido Cuando tenía O sea Y Sentía las cosas Como mucho más profundas Entonces Siempre me pegó Un poquito duro Eso Y fue muy extraño Para mí Por lo que te digo Yo decía Como no Esto nunca me va a pasar A mí O a mi familia Y la carrera La universidad Ah bueno La universidad Sí la terminé Ya hace un par de años Porque de hecho Cuando salí del colegio A los 15 Salí del colegio Una vez me metí A la universidad Y No me va mal Con los números Pero tampoco Era algo Que me apasionara Así tanto Pero Por tranquilidad De ellos Quería Quería estudiarla Porque esto Esto de la música Es 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 algo muy aventurero Y lo que te llena También Sí claro Obviamente es mi sueño Es lo que me llena Pero quería Que ellos Estuvieran tranquilos Entonces estudié La carrera Me iba bien He hecho un par de cosas Con la ingeniería Cuando puedo Tengo espacios Está chévere Pero Este es mi sueño Y como te digo Estoy viviendo una etapa De mi carrera Que estoy comenzando Obviamente Pero me la estoy disfrutando Mucho Estoy llevando mi música A otros países Que es lo que soñaba Desde muy pequeño ¿Cuál es la canción Que más te gusta a ti? La canción Mía O La que más te guste La que más me guste Uy Está muy difícil Está muy difícil Bueno Hay un grupo Que se llama Buzz Bass Ok Que es un grupo Venezolano Y tiene una canción Que se llama Aunque sea poco Ok Súper linda Dale No me la sé aquí No No me la sé aquí Pero es una canción Hermosa Eh No De hecho Ahora que está saliendo Tanta música Le he cogido mucho cariño A muchos géneros Al hip hop Ahora que estuve viviendo En Buenos Aires Escuché mucho rap Eh Y se me ha expandido Un poco Como El oído Para escuchar nuevos géneros Por eso me gusta fusionar Y por eso en el álbum Fusionamos varios géneros Es un álbum que Está hecho De Como De desamor Y como amor nostálgico Fusionamos géneros Con pop Con pop rock Hay un punk Hay un reggae Y las canciones Todas tienen como Un tinto urbano Para no dejar Como afuera de eso Sabes que El género urbano Pues está Re mainstream Ahorita Entonces No hay que dejarlo de lado Me encanta Escucharlo Porque yo soy bien Reggaetonero Para escuchar Las canciones Oye que bárbaro El disco nuevo De Bad Bunny Qué duro Admiro muchos artistas Me sorprendió Creí que no la iba a volver a ser Qué duro Siento que esos artistas Ya cualquier cosa que saquen ¿Te gusta Bad Bunny? Sí me encanta Bad Bunny Me encanta Bueno de hecho En Colombia Hay una cuna Bastante grande De artistas Urbanos Claro Como Karol G Fate Maluma Entonces Claro Crecí también Escuchando mucho reggaeton Lo escucho Y lo canto A veces hago A veces hago Coercitos Así en guitarra Más paladitas Pero ¿Tienes cover De alguno de ellos? Sí En las plataformas Están Están todos ¿Y aquí nos cantarías Una ahorita? Aquí Es que la verdad Hace A ver Aquí tengo yo Creo que es como Con el capo Aquí Como no los he tocado Hace mucho No me quiero pelar Pero Sí Me encanta hacer covers Claro De reggaeton Cuando los grabo Los grabo Más como Popsitos Me gusta mucho La música de Bad Bunny La de Fate Pero claro Esa gente Tiene El reggaeton En la sangre O sea Crecieron en Medellín Que es Ciudad De De lo urbano J Balvin Wow J Balvin Es espectacular Los admiro un montón Espero poder compartir Con ellos Con ellos muy pronto Ah bueno Cuando estaba en una Boy Band Hace un par de Años Como recién Comenzó pandemia Se acabó la banda En la que yo estaba Formando Y tuvimos la oportunidad De De abrir a Maluma En varias arenas Ahí en Colombia Y Tocamos también En Argentina Con Sebastián Yatra Bueno la verdad Nos estaba yendo Súper bien Por cuestión de pandemia Todo se fue Como abajo Pero ahora me siento Muy contento Con mi carrera Como solista Poder tener mi música Era un sueño Para mi Desde pequeño Y Y ha valido la pena Y ha valido Mucha la pena Todo En donde te ves En un futuro En un futuro Uff La verdad Que más que Más que escenarios Premios Que todos los artistas Los sueños Los sueñan Quiero poder tener Tener una Una vida Tranquila ¿Sabes? Feliz Con mi familia Poderles dar Lo que Lo que Ellos se merecen Pero quiero que eso Me lo de la música Quiero viajar con ellos Poderles decir como Hey vamos a este concierto Súbanse al avión Vámonos todos Obviamente Todos los artistas Quieren ganarse un Grammy Quieren Llenar el Auditorio Nacional Que obviamente Me encantaría Es el sueño De todos los artistas Pero más que eso Quisiera poder llegar En ese En ese momento pleno De tener una familia Y podérmelo llevar Por todo el mundo Haciendo gira Haciendo lo que Lo que amo Eso sería para mí Un sueño Mi sueño más grande Wow Que bonito Te deseo toda la suerte Del mundo Gracias por haber venido A mi podcast Y conocer un poco Mucho más de ti Saludos a tus jefes Por favor A tus papás Claro que sí A los Al papá Al papá Y a la mamá De los pollitos Eso ¿Con qué rola Nos despedimos? Escoge una Para que te despidas Voy a tocar Bosa Bosa es Otra de las canciones Del álbum De La Última Bala Dice Es una canción Que combina El bosa noa Con un poquito De rockcito Sabe que me tiene Medio loco Y yo pa' allá Fui solo un rato Me dejó Sin un centavo En el bolsillo Yo creía Que no rompe A ni medio plato Pa' qué sirven Las guerras Voy a entrar En paro Estoy clavado En un bar Escuchando a Calamaro Se fue con un niño Pío De esos que viste En caro Y hace donde vive Hace mamón Le daño el carro Un amor De música ligera ¿Quién iba a pensar Que eras una persona Que daña Y que engaña Y traiciona Eres más complicada Que la música De Arjona Mi placa Me clava Puñale en el cora Me tienes como un perro Esperándote mil horas Ea, Malpe Muy bien Buena rola Hermano, gracias por venir No, hermanito Éxito Gracias a ti Qué buena entrevista Gracias Me sentí muy chingado Yo también Y muy buena rola Cerraste espectacular De concierto Gracias De que todas tus fans La estaban esperando O sea, tienen que escuchar Todo el álbum Que ya está disponible En todas las plataformas Esta ya está En todas las plataformas Sí, está en todas las plataformas Sí, está en el álbum De la última bala Spotify Amazon Bueno, ahora Hay muchas plataformas Ahí están Y en YouTube También ya está el clip Oficial de la última bala Y mes tras mes Vamos a estar Llevando los clips Que grabamos En un concierto En Argentina Que fue mi primer show En Buenos Aires Y grabamos Todo el concierto Con todas las canciones Del álbum en vivo Entonces tenemos Track por track Para lanzarlos en YouTube Con videoclips también Tienes un fan más ahora Gracias Le voy a dar click Llegando a mi camioneta Lo voy a buscar Poner Bosa Maipel Click Qué buena roda Gracias Nos vemos en la siguiente Ojalá que les haya gustado Este podcast Ojalá que les haya gustado